Oye Filipinos, te quería hacer una pregunta valórica. ¿Qué pasa? ¿Tú estás ahí a favor o en contra del aborto? ¿A favor? ¿Estás a favor del aborto? Sí. Yo no. ¿Por qué? Yo no estoy a favor del aborto. Porque una vez conoces una historia de una mujer de 21 años que fue violada por un familiar cercano. Y este familiar cercano quiso hacerle un aborto a la niña. Se consiguieron un paramédico, se consiguieron la obra, todo para hacer el aborto. Al final el paramédico no lo pudo hacer. Se corrió... La cosa es que no se hizo el aborto. Y la guagua nació, nació, creció, se desarrolló normalmente. Ese niño, esta historia que te cuento, sucedió hace 41 años. En Loto. Ese niño, ahora es un amor. Ese hombre, que está contigo en esa mano. Ese hombre, ese hombre soy yo. Y en el medio de la noche te llama. Ese tipo soy yo. Para decir que te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Que te lleva a tu brazo. 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 Que te lleva a tu brazo.